Creo que van a ser dos partidos muy importantes, contra Nacional y Cerro, donde tenemos que sumar en ambos lados y nada, sabemos la importancia de todo esto y por eso creo que dejamos con una semana de anticipación. Estábamos más unidos, estábamos más motivados, la verdad que perder con Visterman en casa nos dolía todo, fue bastante complicado todo lo que se pasó después, todo lo que se sube a las redes sociales es difícil manejarlo, pero eso nos hace más fuertes, sabemos que vamos a salir adelante, creo que lo demostraron los compañeros contra el Real Party, queremos muchas cosas, queremos lograr los puntos tanto de local como de visitante y queremos lograr la Copa Libertadores el pasado octavo de final, que es nuestra meta a corto plazo, esperamos poder hacerlo y nada, con la unión que tenemos nosotros estoy seguro que lo vamos a hacer. Nosotros lo que queremos es que vaya la gente y nos apoye, no que vaya en los silos y que nos diga que este jugador tiene que jugar, que este otro no tiene que jugar, para eso hay un técnico, para eso hay un cuerpo técnico que decide quién juega, quién está bien y creo que eso es lo más importante, nosotros necesitamos a la gente de Bolívar, a toda la hinchada en general, que nos apoye y que siempre tiene para adelante, porque eso es muy importante, como te decía, hay familia detrás, por ahí yo lo decía mucho tiempo, lo dije y lo sigo repitiendo, a mí no me afecta, pero están mis familias, están mis padres, mis hermanos, mis hijos y la verdad que eso personalmente y algunos compañeros pasan lo mismo, la verdad que eso está mal, que se tiene que cambiar esa mentalidad, porque como te decía, nosotros salimos a jugar siempre tratando de dar lo mejor, a veces se puede, a veces no se puede, es así, pero queremos ganar siempre, tanto de visitante como de local, y nada, decirle eso, que reflexione, porque creo que ese tema es un poco delicado y se está desviando todo eso.